Anoche fue elegido el nuevo personero del municipio de Ayupar con 18 votos a favor y uno en blanco. El funcionario Silvio Cuello Chinchilla obtuvo una puntuación de 91.44%, seguido de Reinaldo Ochoa con 80.17%, según el consolidado de las evaluaciones durante el concurso de mérito. Resultado de la votación. La sesión para la escogencia se extendió por más de tres horas por las dudas jurídicas, de los concejales ante una posible inhabilidad del aspirante.